mediante la transmutación modificadores con características similares al que tú buscas pero no te va a asegurar que obtengas el que quieres de hecho vas a perder materiales en el proceso en mi opinión las dos únicas excepciones para transmutar a mi manera de ver son el caso hipotético en el que un modificador solo salga por transmutación que parece ser que no es tan hipotético que tenemos algunos y el otro sería que tengas muchos modificadores trascendentales repetidos y muy pocos diferentes, estos son los rojos os explico como funciona el proceso de transmutación este proceso se realiza con el tío de los modificadores también conocido como el tío de los modificadores de Albion para transmutar necesitas 4 modificadores estos 4 modificadores se van a destruir y te van a dar uno al azar pero hay unas reglas que aumentan las opciones de que te salga uno con el estilo al que tú quieres y con suerte será el que tú quieres primera regla, si los 4 modificadores son de arma o son de descendiente es más posible, pero no asegurado, que el que te salga aleatorio sea del mismo tipo o sea si pones 4 de munición verde lo más posible es que te salga uno de munición verde pero no está asegurado segunda regla, es la misma que la primera pero se aplica al conector, al dibujito si pones 4 modificadores con el mismo dibujo es más fácil que te salga un modificador aleatorio pero con el mismo dibujo y eso se suma a la primera regla desafortunadamente no es garantizado y última regla y más importante si pones 4 modificadores de la misma rareza te va a salir siempre la misma rareza o superior y esto está garantizado lo que significa que si pones 4 modificadores rojos te va a salir uno rojo que puede o no ser nuevo y además aplicando las reglas anteriores la regla del conector y la regla del tipo de modificador si es para descendiente o para arma quizás te acerques mucho más al que quieres y hasta aquí lo que os tengo que enseñar sobre transmutación no la hagáis para mí como siempre ha sido un placer compartir estos vídeos no puedo dejar el vídeo sin daos las gracias a todos aquí en youtube por el apoyo que me estáis dando sin darle las gracias a la gente de patreon por el apoyo que me da de manera continuada de que gracias a ellos estoy haciendo esto y los directos cada día y ya no di las gracias a nadie más si os ha gustado el vídeo no dejéis de hacérmelo saber con vuestro comentario vuestro like si tenéis cualquiera duda dejarla ahí en los comentarios porfa que las respondo todas y vuestra suscripción hasta luego por cierto planteaos a ceos suscriptores del canal aquí en youtube porque vais a tener los vídeos siempre unos días antes seréis los primeros en catarlos y y y y y